Ya lo vas a decir Hola, hola, bienvenidos En el día de hoy les tengo el video de mi esposo me maquilla Y aquí está mi esposo Por si no sabían, tengo un canal de vlogs Y abajo les voy a dejar el enlace Por si gustan pasar y ver lo que hacemos aquí en la casa o así Va a probarme sus habilidades A ver si es cierto Y aquí le puse un montón de brochas Le escogí un labial rojo Para que se equivoque Necesito estar viendo un video No, eso es trampa Otra vez Quiere que le explique, no le debo de explicar ¿Este es perfume? Primero este No, primero ver este Y esto nomás va como en los grandes No, tú hazlo como tú No, ya, ya, ya Es que el rubor lo acomoda No, ¿para qué los acomoda el rubor? Yo no sé Voy a poner primero esto Que es un bálsamo, dice ¿Qué? ¿Qué dice aquí? ¿Para qué? Para reducir el aspecto de los poros ¿Se pone con la mano? Voy a poner poquito Lo bueno que es poquito Y le voy a poner en sus grados Ahora voy a poner este que dice que es base o qué? Es una base Según ¿Según quién? ¿Según tú? Esto a mí se pone en los dedos O en una esponja ¿Cómo has visto? ¿Qué hago? Otra vez lo voy a aplicar en los cachetes En donde mismo En la frente Y acá abajo un poquito Y lo voy a regar bien El reto va a ser que sí de verdad salgas así Me da algo bonito y sí salgo ¿Le puedo limpiar? ¿Mienso que está limpiendo? No, no me quieres limpiar Creo que va mucho ¿No era así esto da? ¿Qué pilla la cabina? ¿Qué fe aplicación? Parece la esponja ¿Océ? ¿Qué? Así ¿Por qué? ¿Te lastima o qué? Ya me caí que ya quedaste Vamos a usar este chiquito Para las imperfecciones Es de MAC Con una brochita chica Que tiene un pelo Ándale Ándale Ahora vamos a aplicar otra vez esto También es para las imperfecciones Es un corrector Su cara de... Nomás ahí donde tienen los granitos chiquitos Ok, voy a poner un poquito más de este en los ojos, en las ojeras ¿Cuál? Porque se hubiera... Morado ¿Sí? Ahora vamos a poner polvo ¿Para qué? Para sellar Lo vamos a aplicar con una brocha de estas Yo creo esta Ahora voy a aplicar este que es para contornear Esto se va a aplicar con una brocha ¿Sí? ¿De cuál? Ya sabía que iba a pasar eso Ya la caí Es que está muy prieta Sí se tapó ¿Para se? Ok, un poquito más de esto porque quedó de otro color ¿Por qué no me dijiste que estaba muy... Moreno eso? Ajá Es que se pigmenta bien mucho Yo cuando uso nomás... Sí uso la misma brocha Este se me hizo curioso que decía agarro la misma brocha Pero yo nomás en cuanto toque así ¿Lo puedo lavar? Este lado sí Este no pinta ¿Ya tienes miedo? Un experto Se ve muy prieto ahí Está pensando en ponerme base otra vez de seguro Vamos a poner este que es Esto lo voy a poner con esta brojita que ya... Tiene el color Esa es trampa Con este se va a componer este Está muy... ¿Te gusta el color? Sí ¿Qué color? ¿Qué es esto? Hijo de... En verdad que está haciendo su mayor esfuerzo Ahora vamos a poner este que es como brillito No puede abrirlo No puede abrirlo Lo voy a poner con la misma brochita Nomás voy a poner poquito de los cachetes Y una frente Y una nariz Y otro cachete ¿Ya te viste en el espejo? ¿Te gustó o no? ¿Eh? Ahí la llevamos ¿Qué no? ¿Para las cejas son unos lápices? ¿Qué? No, yo soy ese ¿No viste en mi tutorial de ceja? Es que quedó muy negra Ponle café si quieres ¿A qué huele esa? No, yo soy ese ¿Chocolate? ¿Pruébala? Prueba Te voy a hacer así como azul ¿Sí? Pero primero voy a componer la ceja Con un cafecito Todo esto Lo bueno que la quiere componer Este es para los ojos ¿Qué tipo de maquillaje pintas hacer? Una maquillaje Pera la alma Ahí falta poquita base Ahora voy a ponerle este moradito Para que se vea más chino ¿Cuál es tu color de transición la foto? ¿Eh? ¿Color de transición? ¿Qué es eso? Parece que lo tienes morado ¿Cómo? ¿Se puede borrar? Con una tallita ¿Qué es con una tallita? Es que sí quedó bien Pero para acá no tenía que ir en la mano Un poco ¿Te está gustando o no? ¿Para qué? ¿Me dejaron, güey? Yo creo ¿Tiene tu color, güey? Lleva como Yo pensaba que esto era para la forma de la ceja Y luego con un lápiz lo iba a recarcar así ¿Puede servir para eso? ¿Sí? Como alguien que no tiene ceja ¿Tips que puedas dar? Un plumón más grande ¿Qué hiciste? ¿Abajo no va eso? ¿Ay por qué? ¿Sí va o no? Sí ¿Pero qué? Lo puse muy abajo ¿Ya te viste en un espejo? ¿Sí o no? ¿Algún tip que me des? ¿Hacer bien el delineado o no? El delineado ya está Quiero acabar bien así como ¿Qué le falta? Quiero una foto Los artistas no necesitan fotos No más como quieras ¿No te viste? ¿No te viste? Si otro te lo pinta otra palabra Parece una calavera El soquete bien negro del ojo Me va a borrar aquí Me va a borrar aquí porque no me cortó ¿Qué estás haciendo? Me dejaste parches ahora ¿Sí viste? ¿Sí viste? ¿Sí viste? Parches Aquí le falta un pedazo ¿No? 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 ¿Qué quiero que te viste eso negro? Que no se lo cacheste Le vas a poner otra vez ¿Qué chiste? Ya le hallé Esto es cosa de práctica Y este ojo que está hasta arriba Y hasta acá, ¿verdad? Perfecto Dice Daniel que no se nota Creo que este todavía está muy arriba ¿Qué estoy haciendo? Ya, va a soltar la boca Ya, cabrón El nombre del padre Huele bueno, ¿verdad? Atención ¿No está muy rojote? Ya, te embarrotes aquí ¿Qué estás agarrando? Yo no me agarré ¿Qué opinas de tu maquillaje? ¿Para qué ocasión? ¿Quedó bien para lo que sea? ¿Una fiesta o para ir a la tienda? Ajá ¿Sí? ¿Cuánto cobrarías para un maquillaje de estos? Treinta Según él dice que ya hizo buen jale ¿Estás orgulloso? Si se fijan bien, así como bien cerquitas Se miran chueco o así como las rayas Pero si nomás la ves así pasando ahí Nadie va a notar nada ¿Mis cejas? Está bien todo Me dejó aquí un parche Pero eso no se va a ver, solo que estás así de cerquita Y este lado me borró ¿Cuál fue tu herramienta favorita? El corrector Ese es base Y esto como para borrar lo que vende la caja ¿Y qué otra cosa? Es esponja ¿Te gustó? Mucho Mucho ¿Y esto por qué me lo ensuciaste así de feo? ¿Esto es esto? ¡Ira! Es más si estaba en su dedote ¿Qué fue lo que menos te gustó? Lo que menos me gustó Fue el rubor No el rubor El bronceador Esa cosa ¿Mamá? ¿Y las cejas? Oh sí, eso que le eché en las cejas Estaba muy negro Yo he visto que con un lápiz está mejor Es que metió la pata Esta ahí Ahí estaba la marca que se había metido No, yo la uso con este ¿Y por qué se miraban las balas? Y luego que acabas nomás le haces con esta ¿Qué cosa piensas que es innecesaria? ¿Este? ¿Este te cae bien color? Es que está muy moreno Es una manchota aquí Y ya desde ahí ya quedó feo Apenas habías empezado A lo mejor si lo había borrado con este Pero como luego le encimé de este Se hizo más feo Pero no se nota Yo pensé que iba a ser más feo trabajo, la verdad ¿Sí? Yo también Como el de Daili Y yo creo esto es todo Muchas gracias por ver y... Espera el próximo video yo maquillando a Daniel ¿Sí? No Ahorita A ver, ¿qué tan buen jale hago? Cortándome el pelo ¿Yo a ti? Y así no me me barba ¿Yo a ti? Ajá Pero eso va a ser más permanente Qué fácil, es algo más difícil Dejo yo Kiko ¿Sí te gustó? No ¿No vas a ir así a la tienda? ¿Qué te vas a hacer? Desmarquillando ¿Y si te digo que si no vas así no te llevo? ¿Y si ya nomás le acomodas? Como ahí, bien ¿No? No O más fácil Ok, luego voy a ver cómo quedas Va a quedar igual A lo mejor te pones otro color Pero... Lo mismo Él siente que es un jale bien chido Muchas gracias por ver Si les gustó no olviden regalarle un like Y nos vemos en el próximo video Bye ¡Suscríbete al canal!